Correa, que está en la ciudad de la costa con el móvil de arriba, gente. Adelante, Magui, contanos. Lore, muchas gracias. Ahora sí, ya saqué la camisa que les decía hoy, que a la sombra, como soplaba el viento, había que dejársela por un ratito. Nosotros nos vinimos hasta el lago La Botavara. Ustedes, el otro día, mientras yo hacía la salida allí desde Avenida Sanatacio, daban cuenta de diferentes olores que se habían registrado y que tenían que ver también con la contaminación que se estaba registrando aquí en Ciudad de la Costa. Y estamos con vecinos que se han acercado hasta aquí, hasta el móvil de arriba, gente con quien hemos estado en diálogo desde hace ya algunos días, porque aquí en La Botavara es uno de los lagos que se está viendo afectados. Pero hay otros también que son históricos aquí en esta zona del departamento de Canelones que también se están viendo contaminados y están atravesando diversas situaciones. Pero vamos a plantear el tema de la mano de Freddy y Arturo, que son dos de los vecinos de aquí. Y también queda hecha la propuesta para que los televidentes tengan en cuenta que vamos a estar en diálogo con autoridades de la Intendencia, porque ustedes denuncian que es la propia comuna canaria la que está contaminando y destruyendo estos lagos. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí, la Intendencia lo que hace es aprobar la edificación de torres en altura en un lugar que por la ordenanza, digamos, territorial no se permite. La Intendencia les vende el relleno, que es lo que sobra de las obras de saneamiento y de sanjeado de Ciudad de la Costa a los inversores privados para rellenar los lagos y edificar torres. Y en definitiva acá el lago La Guatabara va a quedar tapizado con cerca de 30 torres. Nosotros de hecho acá estamos donde estaba el agua. Exactamente. Acá, donde estamos ahora, es una montaña de relleno que 7, 8 metros más abajo estaba el lago, que es lo que podemos ver a mi espalda. Bueno, en definitiva este reclamo ya lo venimos haciendo hace un buen rato. La Dinama no se hace presente acá. Nos presentamos en la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Departamental con los vecinos del lago La Guatabara, con vecinos del lago Pesquero, la Guatabara. El 25 de septiembre no hemos tenido respuesta. Y bueno, lo que pedimos es que paren de rellenar, que paren de contaminar, porque la Intendencia lo que está haciendo en definitiva es obtener unos ingresos de varios millones de dólares por autorizar cosas que en la ordenanza no están permitidas. Y concretamente aquí, sobre todo en La Guatabara, había otra denuncia de restos que se estaban tirando también más allá del relleno. Sí, es lo que podemos ver ahí. En definitiva, la Intendencia lo que hizo es tapar esto que era un parque lineal con montañas de acopio de sobrantes de las obras de sanjeado y saneamiento y lo está transformando en un basural endémico, porque ahora lo que vemos es que aparte del relleno de los escombros de las obras, se está transformando en un basural propiamente dicho. ¿Qué pasa con el lago Lagomar? Arturo, buenos días. Buenos días. Bueno, el lago Lagomar tiene una situación muy especial. Como todos los lagos de la ciudad de la costa, son patrimonio natural de la ciudad de la costa. Tienen un valor ambiental, paisajístico, que son parte de la identidad cultural de la ciudad de la costa. En el lago Lagomar, justamente que fue un lugar emblemático donde surge el balneario y donde nació también el club, el country club de Lagomar, afincado en las orillas del lago, ocurrió que este club, en ambición de ampliar sus superficies para instalaciones deportivas, hizo una invasión al espacio público, ocupando con canchas, espacio público, calle pública, en donde la intendencia ha estado totalmente omisa, negligente, en custodiar y proteger un espacio natural patrimonial como es este. Y no solamente esto, justamente en los últimos años, en el año 2016, hasta ahora, hasta el año pasado, con motivo del saneamiento de la ciudad de la costa, todos los materiales relleno, el club logró tergiversar el destino original del movimiento de las tierras, para beneficio de los fleteros y de las empresas intervinientes, de manera que el movimiento de tierra lo hacían a una distancia más corta, coincidiendo con los intereses del club. ¿Cuáles son esos intereses? Para ir directo al grano, porque no tenemos mucho tiempo para explicar. Sí, el problema es que el club ha rellenado, en forma clandestina, contrariando la reglamentación del Costa Plan, el lago. Lo rellenó con los sedimentos del saneamiento de la ciudad, y quiere a su vez construir un galpón, un gimnasio, en medio del espacio público. Se trata de una privatización inaudita del espacio público, para beneficio de una institución privada. ¿Qué pasa con la intendencia, la dinama, las denuncias correspondientes que se han hecho? ¿Qué respuestas han tenido? Bueno, precisamente, en primer lugar, el intendente Yamandú Orsi, hace dos años que le pedimos audiencia, nunca nos ha querido recibir, no ha establecido contacto con nosotros, eso por un lado. Por otro lado, el club, ante nuestras protestas, porque además comenzaron a construir, y lo están construyendo incluso con dineros públicos del Ministerio de Obras Públicas. Es decir, acá hay dos instituciones públicas. La intendencia omisa en proteger los lagos, por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas, que cede fondos para construir, hacer instalaciones deportivas en lugares prohibidos, que son públicos. Es una privatización inaceptable. Que frente a la denuncia nuestra, en vez de la intendencia tomar los reparos y hacer cumplir la reglamentación, no. Está omisa, negligente y, más grave aún, premia a esta actitud violenta de rellenar los lagos en lugar de hacer establecer la ley y de mantener una programación en el diseño urbano. No puede ser que instituciones privadas estén por encima de los intereses públicos en el diseño de la planta urbana. Quiero aprovechar, ya para cerrar también esta nota, ¿qué pasa con restos que se están volcando a diferentes lagos? Y eso, algunos vecinos el otro día nos decían, provocan esos malos olores también en el ambiente. Bueno, sí, el lago, por ejemplo, es un ejemplo clásico que tenemos en Ciudad de la Costa, es donde está el shopping del costo urbano, el centro cívico, que ahí existió un lago y ese lago está totalmente destruido. Incluso se arrojan desperdicios de estaciones de servicio de la zona y todo al agua. La Intendencia ahí tiene una responsabilidad plena porque autorizó el proyecto del shopping costo urbano, pero no está haciendo cumplir las contraprestaciones que deberían ser tener el lago en buenas condiciones. Ese era un lago, ahora es un bañado y es un foco de mal olor que incluso los vecinos de allí están organizados también y se han presentado en la Junta Departamental para hacer denuncias con firmas incluso. Bueno, esto es un tema sumamente amplio porque hay, según dicen los propios vecinos, diversas irregularidades, muchas de esas se las vamos a trasladar ahora a uno de los directores de la comuna, como es Leonardo Herubo. Así que en un ratito nada más retomamos el contacto y el agradecimiento a los vecinos que también se acercaron hasta aquí a hacer estos planteos. Siguen ustedes.